Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia, por favor. Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia Las notas del Himno Nacional de la República de Colombia La bradera y sus suelos fecundos Son cantera de lucha y sudor En su vientre se anidan las minas Como el hierro, la sal y el carbón El pantano y Guamal son recurso Como fuente de vida y acción Allí nacen cristalinas aguas Que alimentan la verde región El tablazo es el cerro más alto En la cumbre se encuentra el radar Y por ende le sirve a Colombia Como ayuda, control y señal Cuando el alba y el frío nos invitan A volver la mirada al oriente Él espera que el huaica permita Que los rayos del sol nos calienten De la cima se admira el paisaje Y sus mantos de varios colores De esta tierra que fue tibio albergue De los chipchas y los españoles En sus valles se rige el poblado Imponente templo parroquial Y en septiembre fecha veintinueve Celebramos el día patronal Su bachoque frente de trabajo Doble prole de paz y de amor Que valiente la riega la tierra Con orgullo, coraje y tesón La bandera, el escudo y el himno Son los signos de historia ancestral Porque marca huellas indelebles Que su raza no debe olvidar Los invito a tomar asiento por favor A continuación le vamos a dar la bienvenida Y la palabra al doctor Jairo Martínez Cruz Alcalde del municipio de Subachoque Para el que por favor pido un fuerte aplauso Buenos días para todas y todos Quiero saludar especialmente A la doctora Rosalena Quintero Rector del Instituto Ricardo González Aquí al profesor Y a todos ustedes los presentes Y al concejal Torres Gracias por el presidente del consejo Gracias por estar aquí con nosotros A todos los compañeros de trabajo A todos los compañeros de trabajo A la directora Al jefe de planeación A la secretaria de desarrollo Presentes Un saludo muy especial Es un honor dirigirme a ustedes En este importante evento De rendición de cuentas Especialmente enfocado En el bienestar Y desarrollo de los más jóvenes De nuestro querido municipio De Subachoque Hoy más que nunca Reconocemos la importancia crucial De los niños Niñas y adolescentes En la construcción de un futuro Un futuro sólido Próspero Para nuestra comunidad Ellos son el corazón De nuestro presente Y la promesa del mañana Llena de logros y éxitos Ustedes los niños Y los jóvenes Son los que nos van a Representar En el mañana Ustedes son los que van A tomar Las medidas Ustedes son los que van A tomar decisiones Ustedes son los que Van a seguir En todo el tema Municipal Para que crezca Para que siga adelante Por esa razón Quiero agradecerles A todos ustedes Que estén aquí Niños Y niñas Que pensemos En el futuro En el ámbito educativo Hemos implementado Diversas iniciativas Para mejorar La calidad De la enseñanza Asegurando Que cada niño Y niña Tenga acceso A una educación De calidad Sabemos que La educación Es la llave Que abre las puertas Hacia un futuro Lleno de oportunidades Y estamos comprometidos A proporcionar Los recursos necesarios Para que cada estudiante Alcance Su máximo potencial Además Hemos fomentado La participación Activa De los jóvenes En la toma De decisiones Que afectan Directamente A sus vidas Y a la comunidad En general Creemos En darles Una voz Y un papel Activo En la construcción De su propio destino Sus ideas Sus sueños Y sus aspiraciones Son fundamentales Para el desarrollo Integral De nuestro Municipio Subachoque En temas De bienestar Hemos implementado Programas Y servicios Que abordan Las necesidades Específicas De los niños Niñas Y adolescentes La salud emocional Física Y social De nuestra Juventud Es una prioridad Y trabajamos Arduamente Para crear Un entorno Que fomente Su crecimiento En todos Estos Aspectos Quiero destacar El compromiso Que hemos tenido Ya que estos Esfuerzos Y logros No solo Representan El compromiso Con el presente Sino también Una visión Clara Y ambiciosa Para el futuro Un futuro Donde nuestros Niños Niñas Y adolescentes Sean agentes De cambio Positivo Líderes En su comunidad Y contribuyentes Activos Al desarrollo De nuestro Municipio Por eso Uno de nuestros Temas También Fue crear El programa De emprendimiento Para jóvenes Desde los 14 Hasta los 28 Años Porque creemos Y creemos En los jóvenes Porque Tenemos claro Que si los jóvenes Emprenden Hay progreso En el municipio Esa es una De nuestras Grandes Ideas Y esto Es una De nuestras Grandes Inquietudes Ustedes Jóvenes Y niñas Tienen que Proponerse En algo En la vida Es algo Que siempre He venido Diciendo Propóngase ¿Qué quieren ser? Uno es Lo que quiere ser Propónganselo Ser Yo cuando Tenía su edad Ya sabía Que iba a ser Médico Me lo propuse Ser médico Y no tenía Las posibilidades Porque no tenía Los recursos Porque era huérfano Porque estaba Muy lejos En un municipio Por haber retirado En el sur Del Tolima Municipio Que se llama El Pujarra Y estaba Estudiando Bachillerato Y siempre Se me Vino la idea De que quería Ser médico Y lo logré Nunca entiendo Cómo Pero logré Ser médico Sin tener Los recursos Sin tener Los medios Sin tener Las posibilidades Que en esa época Daba ¿Qué hice? Me lo propuse Y todos los días Me propuse eso Y cuando terminé Mi bachillerato Me fui a trabajar Comencé a ahorrar Y a los dos años Y medio Me presenté A la Universidad Nacional Pasé a Medicina Y con los ahorros Que tenía Me vine para Bogotá Y como pasé a Medicina Me dieron residencias Universitarias Y ahí Comencé A estudiar Medicina Y para poderme Sustentar El tiempo Porque tenía Que tener Para poder comer Comencé Puse un aviso En el tiempo Diciendo Dito clases A domicilio De cálculo Trigonometría Todo lo que eran Matemáticas Y me contrataban Y me contrataban Para que les dictaran La clase Y yo iba Por la tarde Después de que salía De clase Dictaba la clase Y con eso Tenían los recursos Para comer Y así terminé Siendo médico Y así Y así Terminé Haciendo cosas Que verdaderamente Y eso es lo que yo les digo A ustedes jóvenes Y niñas Propóngan Saler algo Todos los días Piensen en eso Piensen en salir Adelante Ese cuentecito De que no Que es que yo no tengo Es que yo no tengo Esa posibilidad No, no piensen en eso Piensen que lo van a lograr Y eso es lo que queremos Con ustedes jóvenes Y niñas Que Nos propongamos Obtener logros Y si nos proponemos Obtener logros Los obtenemos Eso es una realidad De la vida En conclusión Hoy rendimos cuentas No solo de los logros Alcanzados Sino también De los desafíos Que aún enfrentamos Continuaremos Trabajando juntos Como comunidad Para garantizar Que cada niño Niña Y adolescente De Subachoque Tenga la oportunidad De alcanzar Sus sueños Y contribuir Al crecimiento De nuestro amado Municipio Así que Adelante Seguiremos Adelante En pro De nuestros niños Niñas Y adolescentes Porque eso es lo que Necesitamos Que ustedes Sean Unos Grandes Personajes Que Trabajen Por Subachoque En el futuro Y que Demuestren Que Subachoque Sigue siendo Un municipio Bueno Un municipio Sano Un municipio Importante Así que Muchas gracias Niños y niñas Por estar aquí Muchas gracias Aquí al señor Presidente del consejo Por estar aquí Presente Muchas gracias Por eso Soy yo Muy amables Muchas gracias Por los aplausos A continuación Vamos a proyectar Una serie De videos Muy corticos De los 14 derechos Que tienen En vigor Para los niños Niñas Adolescentes Al final De ellos Póngales Mucha atención Vamos a responder Todas las preguntas Que ustedes nos quieran hacer Al señor alcalde A los secretarios De despacho Inclusive Al consejo Municipal Si tienen alguna pregunta Alguna duda Alguna inquietud De lo que ustedes Van a ver A continuación Los escuchamos ¿Listo? No los escuché ¿Cómo? Ah bueno Muchas gracias En Subachoque Tenemos muchas escuelas Y actividades increíbles La escuela Banda Sinfónica Participó en seis eventos Especiales Para mostrar su talento Musical Tenemos una increíble Compañía de danza Que hace que nuestro pueblo Baile con alegría La banda marcial Ha participado Cuatro veces A nivel departamental Llevando su música A lugares especiales La escuela de teatro Participó en un conversatorio Con una invitada especial De Argentina La escuela de cuerdas Estuvo en diez presentaciones Locales Llenando nuestro pueblo De música hermosa Tenemos escuelas De arte Ballet Danza alternativa Cerámica Escultura Literatura Cuerdas pulsadas Y más Cada una llena De talento Y creatividad Nuestra banda sinfónica Y talleres de música Fueron de gira nacional Llevando su música A la feria de las flores En Medellín Y al Biblio Festival Creamos un club De literatura Para personas mayores Animándolos a leer Y a compartir historias Iniciamos un nuevo proceso De formación literaria Con talleres Para niños Jóvenes Y adultos La maleta viajera Llevó historias A diferentes lugares Incluyendo veredas Y la institución Educativa departamental De la pradera Ofrecemos talleres De literatura bilingüe Y hemos formado Alianzas con la banda Sinfónica juvenil De Cundinamarca Y la orquesta típica De la filarmónica De Colombia Empezamos un plan Para recuperar El parque de la ferrería En la pradera En resumen En su hecho Que cada día Está lleno de música Danza Arte Literatura Y mucha diversión Estamos construyendo Un pueblo lleno De creatividad Y alegría En nuestro pueblo Queremos que todos los niños Tengan oportunidades geniales Para asegurarnos De que nadie se quede Sin comer Dimos más de 3.900 comidas saludables A los niños En las escuelas También hicimos 11 rutas de transporte Para que los niños Que viven lejos Puedan ir a la escuela A pesar de eso Algunos niños decidieron No volver a clase Fuimos a visitar A más de 67 de ellos Para saber qué pasaba Y los invitamos A volver a la escuela Y aprender con sus amigos Queremos que nuestros niños Hablen más de un idioma Así que hicimos un trato Con la Universidad Militar Nueva Granada Para que más de 100 niños En su bachoque Aprendan inglés Trabajamos con la comisaría De familia Para enseñar a los profesores Cómo criar con amor Y la importancia del juego Para nuestros niños Regalamos computadoras A los estudiantes Para que puedan aprender más También mejoramos Las escuelas En diferentes lugares Y pusimos techos En las canchas de fútbol Ayudamos a 80 jóvenes Para que puedan estudiar En la universidad Con el fondo ICTEX También dimos bonos Para ayudar a más de 280 estudiantes A pagar sus pasajes Realizamos la feria universitaria Para que los estudiantes Puedan ver todas las opciones geniales Que tienen para estudiar En la universidad Estamos haciendo todo esto Para que los niños Y jóvenes De su bachoque Tengan muchas oportunidades Y aprendan cosas increíbles Celebramos el cumpleaños De su bachoque Con un gran homenaje Como una fiesta gigante Para nuestro pueblo También tuvimos Una semana cultural Llamada Cacique Subachoque Llena de actividades divertidas Y educativas El teatro municipal Volvió a la vida Ahora Los fines de semana Mostramos películas geniales Para que la comunidad disfrute En el día internacional de la danza Hicimos una gala espectacular En el teatro municipal Fue como un gran espectáculo Para todos Y ayudó a que el teatro Sea aún más especial Recordamos la batalla De su bachoque Y aprendimos Sobre nuestra historia En talleres de literatura alternativa Un encuentro municipal De lectura y escritura Y un festival literario y cultural Tuvimos una velada cultural increíble Con la escuela banda sinfónica Donde la música Nos hizo sentir felices Y emocionados Y no olvidemos La semana de la juventud Donde 345 jóvenes Se unieron para celebrar Y divertirse juntos En su bachoque Creamos un super equipo Con la escuela colombiana De rehabilitación Durante dos años Amigos estudiantes Se unieron a nosotros Para ayudar en terapia ocupacional Fisioterapia Y fonaudiología Haciendo que nuestro programa De discapacidad Sea aún más genial En el centro de vida sensorial Cuidamos de 88 amigos Que tienen habilidades especiales Les ofrecimos terapia física Clases divertidas Y proyectos creativos Les dimos sillas de ruedas Y cosas chéveres Para ayudarle a moverse Y sentirse felices También nos importa ¿Cómo se sienten por dentro? Enseñamos a 99 amigos Como cuidadores Papás y personas Con habilidades especiales Cosas importantes Para sentirse bien Trabajamos en 14 proyectos De trabajo Especiales Para que todos puedan Hacer cosas increíbles Nos encanta aprender Y crecer juntos Nos encanta aprender Ayudamos a 47 amigos Para que todos puedan aprender Y ser parte del equipo No olvidamos hablar Y escuchar bien Ayudamos con terapia del habla En el centro de vida sensorial También enseñamos a 105 amigos Sobre cosas interesantes Para planear su futuro Certificamos las habilidades De 14 personas Con discapacidad A través de la IPS María Usuliadora De Mosquera Estamos comprometidos En valorar Y respaldar A cada individuo Formamos el comité De discapacidad Del municipio Con 5 representantes Para trabajar juntos Y asegurarnos De que las necesidades De las personas Con discapacidad Sean atendidas Tuvimos 243 casos Para proporcionar Apoyo y orientación A las familias De Subachoque Siendo un respaldo En tiempos difíciles Durante la pandemia Identificamos las necesidades De 2033 personas Para entender mejor Cómo ayudar Queremos asegurarnos De que todos Estén seguros Y cuidados Registramos a 163 personas En una plataforma Especial Para comprender mejor Las necesidades De las personas Con discapacidad En nuestro pueblo Queremos hacer De nuestro pueblo Un lugar aún mejor Para todos En nuestro pueblo Tomamos medidas Importantes Para asegurarnos De que todos Estemos seguros Y felices Primero Hicimos un plan especial Llamado Plan Integral De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 2020-2023 Es como un mapa Para ayudarnos A vivir De manera segura Y amigable Después Entregamos 62 Kids escolares A niños y niñas Que han pasado Por momentos difíciles Queremos que tengan Todo lo que necesitan Para aprender y crecer También nos hemos ocupado De conocer a 82 familias En nuestro pueblo Queremos entender Sus necesidades Y ayudarlas De la mejor manera posible Y para mantenernos seguros Creamos 6 rutas especiales Para ayudar En situaciones difíciles Como el hurto O la violencia Si algo malo sucede Estamos aquí para ayudar Y hacer que todo esté bien Queremos que nuestros niños Y adolescentes Tengan momentos divertidos Y aprendan muchas cosas Así que creamos Diferentes escuelas Para ellos Como patinaje Fútbol Baloncesto Voleibol Gimnasia Patinaje artístico Ciclismo Taekwondo Recreación Y campamentos Estas escuelas Han participado En muchos torneos En diferentes lugares Y han ganado Muchos de ellos Llevando el nombre De Subachoque Muy en alto Además hicimos mejoras En lugares donde Practican deportes En todo el municipio Como el polideportivo La cancha del barrio Santa Mónica Y el bosque Queremos que tengan Espacios geniales Para entrenar Y competir Estamos construyendo Un lugar donde todos Puedan ser deportistas Increíbles Imagina que en Subachoque Muchas personas Se juntaron Para aprender A ser buenos padres También nos pusimos Vacunas Para protegernos De enfermedades Y ser fuertes Con la ayuda Del Hospital San Rafael La Parroquia San Miguel Arcángel Y un gran médico Fuimos a las casas Para ayudar a todos A sentirse bien Hablamos sobre Cómo cuidar nuestra salud Y dimos consejos Para estar contentos Cuando llegó Un virus llamado COVID Nos cuidamos mucho Hicimos pruebas Para asegurarnos De que nadie se enfermara También revisamos Los oídos De algunas personas Con la ayuda De la Escuela Colombiana De Rehabilitación En las veredas Arreglamos los caminos Para que todos Pudieran viajar Sin problemas Construimos caminos bonitos Y lugares para caminar Seguros y divertidos Puedes ver que todos Trabajamos juntos Para cuidarnos Y hacer que nuestro pueblo Sea aún mejor Queremos cuidar Nuestro planeta Y nuestros ríos Así que plantamos Más de 20.000 árboles En todo el pueblo Esto nos ayuda A tener un aire Más limpio Y a vivir mejor También mejoramos Los acueductos Para que más De 9.600 personas En Subachoque Tengan agua potable En sus casas Ahora pueden abrir El grifo Y tener agua limpia Y saludable Además enseñamos A más de 200 personas Especialmente A niños y jóvenes Cómo cuidar la basura Para que no terminen Lugares que nos harían daño Queremos que todos Aprendan a cuidar Nuestro hogar La tierra Nos unimos con la nueva EPS Y Famisanar Para cuidar de todos En el centro de salud En la pradera Hay doctores Dentistas Y enfermeras Cada 15 días En Subachoque Hicimos magia Y empezamos las obras De renovación En el centro de salud Para ayudar en urgencias También hicimos Un plan genial Llamado plan De intervenciones colectivas Con el SENA 149 personas Aprendieron primeros auxilios Y hábitos saludables En resumen Trabajamos con nuevos amigos Para que todos estén felices Y saludables En Subachoque Incluyéndote a ti Estamos cuidando Y apoyando A muchas familias Un programa especial Llamado Familias en Acción Ha beneficiado A 192 familias En Subachoque Queremos asegurarnos De que todas estas familias Tengan lo que necesitan Para ser felices Y saludables Además Realizamos algo muy especial Organizamos una especie De mercado Para ayudar A 237 familias Que enfrentan dificultades Les dimos Kips educativos Para que los niños Puedan aprender Y jugar Haciendo que sus días Sean más divertidos Y educativos En nuestro pueblo También tenemos Un lugar mágico Llamado Ludoteca Municipal Aquí 454 niños Y niñas De un mes a 11 años Pueden disfrutar De experiencias Ludicopedagógicas Emocionantes Queremos que cada niño Tenga la oportunidad De jugar Aprender Y crecer En un entorno divertido Y seguro No nos olvidamos De quienes viven En las áreas rurales Y urbanas Con estrategias Desde la Ludoteca Municipal Hemos llegado 124 niños Y niñas Y adolescentes Brindándoles Atención especial Y actividades Para que se diviertan Y aprendan Estamos comprometidos En hacer que nuestro pueblo Sea un lugar Donde cada familia Y niño Se sienta apoyado Feliz Y con oportunidades Para crecer Es como construir juntos Un mundo lleno De sonrisas Y aprendizaje Nos dedicamos a apoyar Y guiar a nuestros jóvenes Para que puedan crecer Y tener éxito En sus objetivos Primero Trabajamos juntos Para establecer El Consejo Juventudes En Subachoque Un espacio Donde los jóvenes Pueden compartir Sus ideas Y perspectivas Además Creamos el Fondo De Emprendimiento Juvenil Con el objetivo De respaldar A los jóvenes Emprendedores Que desean Iniciar pequeñas Empresas Y proyectos Queremos fomentar La creatividad Y el espíritu Empresarial Entre nuestra juventud Reconociendo La importancia De la presencia De las redes sociales En la actualidad Ofrecimos un curso De marketing digital Para mejorar El conocimiento Y las habilidades De los jóvenes En este ámbito Colaboramos estrechamente Con la Fundación Universitaria Del área andina Para llevar a cabo El primer taller De liderazgo Dirigido a los jóvenes Del Colegio San Miguel Arcan Este taller Tiene como objetivo Desarrollar habilidades De liderazgo Y empoderar A los jóvenes Para que puedan contribuir De manera positiva A la comunidad Estamos comprometidos En proporcionar Oportunidades Y recursos Para que nuestros jóvenes Se destaquen Y alcancen sus metas Queremos que cada joven En su machoque Se sienta respaldado Y motivado Para alcanzar Su máximo potencial Organizamos compartir Para enseñar A 65 jóvenes Sobre cómo cuidar Su cuerpo Y entender Sobre temas De bebés Y familias También nos reunimos Con 15 personas Que cuidan Aquellos que necesitan Más ayuda Debido a su discapacidad Les contamos Sobre cómo cuidar De ellos mismos Y entender sus cuerpos Fue cómo aprender Cosas importantes Sobre cómo ser adultos Saludables Y felices Logramos certificar Y registrar A 150 personas De subachoque En ciudadanía digital Gracias a nuestra colaboración Con el Ministerio De Tecnologías De la Información Y las Comunicaciones Mintic Además Hemos realizado Tres rendiciones De cuentas públicas Para compartir Los progresos anuales De la Administración Municipal También creamos Boletines informativos Mensuales Para mantener A la comunidad Al tanto De nuestras acciones Contamos Con diversos medios Para comunicar Nuestras actividades Y logros A la comunidad Como Facebook Instagram Twitter Nuestra página web Un periódico local Una emisora Carteleras Y perifoneos Queremos asegurarnos De que todos Estén informados Y conectados Con lo que hacemos Bueno En este momento Pasamos a la ronda De preguntas No sé si alguno de ustedes Quiere hacer alguna pregunta Si le quiere hacer A algún secretario Al alcalde Al que ustedes quieran Preguntarle Pueden ponerse de pie Y con todo gusto Ellos les responden Espera Andrésito Espérame Que va el niño primero Oh Listo Ya así que es tú Espérame Responde él Y vas tú ¿Listo? Probando Mi pregunta es ¿Qué ha pasado Con el programa De jóvenes en acción Aquí en el municipio? Mipo Gracias ¿Qué ha pasado? Gracias 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 Este programa va dirigido a chicos entre 14 y 28 años que estén estudiando en una universidad pública o en el SENA. Nosotros teníamos este año el cronograma para la preinscripción de agosto a noviembre. Por todo el tema de blindaje electoral, todo se frenó. En este momento tenemos 17 jóvenes que están recibiendo el subsidio y en total 57, 17 están recibiendo el subsidio y 40 están en lista de espera. No sé qué otra pregunta tengas. ¿Qué universidad? ¿Qué universidad tienes tú? Escuela de la Universidad Cultural. Ok, y tú hiciste el proceso con ellos. Sí. Ok, pues nosotros desde la administración y desde la Oficina de Desarrollo Social, nosotros vamos en acompañamiento con el coordinador de educación superior a las instituciones educativas y hacemos la socialización del programa Estudiar es mi oportunidad, que son la socialización de diferentes líneas de apoyo para el acceso y la permanencia a la educación superior. Una de ellas es Jóvenes en Acción, nosotros también apoyamos el proceso y les damos el paso a paso a los jóvenes para hacer la preinscripción. Es una preinscripción, eso tiene varios filtros, lo que quiero hacer es que todos los jóvenes que hacen la preinscripción salen en el programa. ¿Listo? No sé qué otra pregunta tengas, porque nosotros realizamos también el acompañamiento. No sé si algún muchacho tenga alguna pregunta, tú quieras hacer una pregunta, ¿verdad? Entonces, pásale, préndelo, por favor. ¿Bien arriba? ¿Eso? ¿Listo? La pregunta que tengo no es solamente como estudiante del Ricardo González, sino que también como grupo del Vía Ambiental del Ricardo González. Y a principio de año habían dicho los personales del colegio que el alcalde iba a hacer un mejoramiento para la ecología del colegio cultivando más árboles en la parte de atrás del colegio, por los lados de la cancha de pasto. Entonces, como no se han hecho nada de esos mejoramientos ambientales, quería preguntar qué ha pasado con ese tema. ¿Se ha pasado con ese tema? ¿Se ha pasado con ese tema? Buenos días para todos, mi nombre es Johan Quevedo, secretario de Planeación. En este momento el secretario de Ambiente y Competitiva está atendiendo una visita de la CAR. Por esa razón nos está acompañando hoy, sin embargo vamos a tomar nota del tema. Hay unos programas que se están adelantando, entonces hay una serie de actividades que la secretaría está revisando, está obteniendo material vegetal y obviamente puede ser que en esos momentos se esté planteando esa actividad para el colegio, pero digamos que de una manera más tranquila porque no van a estar ahí y de pronto la sorpresa la encuentro más adelante. Pero digamos que vamos a tomar nota de esas actividades que nos están indicando para hacer un plan de acción para la próxima semana. ¿Listo? Bueno, lo que acabas de decir de que vas a tener un plan de acción, pues yo quería proponer que pusieran en la parte de atrás del colegio varios árboles, que en el colegio harían bien los árboles para la entrada que tienen hacia la parte de atrás de los potreros del colegio. Gracias. Perfecto. ¿Qué ha notado entonces dentro del plan de acción que vamos a formular? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Tú querías hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el proceso del Comité de Alimentación PAE? ¿Qué ha notado entonces dentro del colegio? Contarle al estudiante, ¿cómo es tu nombre? Contarle a Alexander que nosotros tenemos un comité de verificación del cumplimiento del programa de alimentación escolar. Ese comité lo conforma el personero municipal, está un padre de familia, está un representante de la institución educativa y estoy yo dentro de ese comité. Nosotros hacemos visitas de verificación en donde verificamos el cumplimiento de la minuta. La minuta es como un plan que sigue cada una de las económicas, las personas que les cocina, para garantizar una alimentación balanceada. En ese sentido, si ustedes tienen alguna queja del tema de alimentación escolar, pueden hacer llegar la queja a la Secretaría de Desarrollo o a la personería y nosotros haremos el seguimiento correspondiente. Este año ustedes ya están finalizando, pero si tienen a bien contarnos cómo les fue con ese servicio, claro que estamos atentos a escuchar cada una de sus peticiones, para también nosotros poderlo reportar al operador, quien es quien presta el servicio de alimentación a ustedes. Gracias. Bueno, tengo otra duda para el alcalde y es que estaban comenzando con la remodelización del centro de salud y pues yo me pregunto, ¿cómo ya va a entrar este… o sea, me refiero ya el señor alcalde va a dejar el puesto de alcalde y va a entrar Jorge Camacho a la alcaldía? ¿Qué va a pasar con la remodelización del centro de salud? Bueno, muchas gracias por hacer la pregunta. Yo respondo una parte y le doy la palabra al alcalde. Nosotros tuvimos una reunión hace aproximadamente 15 días en donde nos reportaron un 35% de avance de la obra de modernización del centro de salud. Como ustedes conocen, la obra en este momento se está ejecutando y el compromiso con la gerencia es que en el mes de diciembre se va a entregar el ala derecha del centro de salud en donde se va a habilitar el servicio de urgencias. Es importante que ustedes sepan que este proyecto se divide en dos. La primera parte es el servicio de urgencias que quedaría habilitado según los compromisos que hay con el hospital y a nivel contractual. Sin embargo, quedaría pendiente para la próxima administración ejecutar y seguir implementando el proyecto que se tiene para el ala izquierda. Bueno, es para que tengan claro qué es lo que se pretende. Resulta que en el centro de salud únicamente estaba habilitado para hacer consulta, no más. Nosotros, a raíz de cuando llegamos a la alcaldía, estábamos y por las quejas de la comunidad, habíamos dicho que era importante que no solamente hubiera consulta, sino que también hubiera atención de urgencia. ¿Por qué razón? Porque cualquiera de nosotros nos caemos, se nos presenta una herida y esa herida, ahí no podían coger los puntos, tenían que irse para faca a coger dos o tres puntos. Entonces, la idea es, la idea nuestra fue tener todos los elementos para hacer por lo menos las consultas de urgencia prioritarias. Pero resulta que la Secretaría hizo la visita y las instalaciones ya no, ya estaban viejas, como se dice, caducas primero. Y segundo, no eran hábiles para o no estaban según la habilitación para presentar este servicio. Entonces, nos tocó hacer una remodelación, la cual nos costó 1.600 millones de pesos. Y eso es lo que estamos haciendo, para que allí se puedan presentar, se puedan hacer las consultas prioritarias. Estamos pensando también en que se deje una sala de partos para en caso de un parto de urgencias. Es decir, y para que allí haya servicio, 24 horas de médico, consulta y que se hagan las urgencias. Eso es lo que estamos planteando. Estamos, ha sido muy difícil porque, primero para recoger los recursos y segundo para iniciar el proyecto, pero tenemos la promesa de que en diciembre nos entregan la primera parte, que es la parte más importante para que comience a funcionar allí el tema de urgencias. Vamos a ver si nos cumplen los contratistas. Usted sabe que ya no depende de nosotros, sino que depende de los contratistas. Así que esperamos que eso, mi idea es que sea un centro donde realmente se presten las atenciones prioritarias y no tengan que irse la comunidad o las personas irse para Huaca, para Tenjo, para Bogotá, para que le hagan una consultica de urgencia. ¿Listo? Esperamos que eso nos lo cumpla. Mi pregunta es, hablando por el tema de la salud, usted podría hablar, doctor Jairo, podría hablar con Jorge Camacho para que pusieran una enfermería en el Ricardo González, porque que yo sepa, la otra vez una amiga mía se cayó y han habido varias cosas. Entonces, para tener que llamar desde el colegio a que se los lleven para la casa o para el centro de salud, eso sí queda difícil. Además, a otra amiga mía le dio un ataque de ansiedad en el colegio. Hay que tener en cuenta que es una función que no depende de nosotros, eso depende, lo único que puede tener en los colegios es una enfermera, pero no por cuenta de salud, sino que lo tiene que pagar la institución educativa o la parte educativa, la parte de salud. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay algo muy importante que la gente de la comunidad de Subachoque ve conocer y uno de los errores que tiene Subachoque es que Subachoque no es descentralizado en salud. ¿Qué quiere decir descentralizado? Que la salud no depende del municipio, sino que depende del departamento. ¿Por qué? Porque no se descentralizó en la época, debió haberse descentralizado. Hubo plazo hasta el año 1997 para que se descentralizaran. Y como no se descentralizó, entonces no pudo, el municipio no puede manejar esos temas de salud, sino que quedó dependiendo del departamento. Y el departamento pasó ese manejo al hospital de FACA. Primero lo tenía el hospital de Madrid y después lo pasaron al hospital de FACA. Y dependemos de lo que ellos digan. Ellos son los que dicen si ponen médico, si no ponen médico, si tienen médico 24 horas, si no lo tienen. Es decir, ese es uno de los grandes problemas que nos ha tocado nosotros. A mí me ha tocado abordar al gobernador y por intermedio del gobernador es que hemos logrado que haya el servicio 24 horas en Subachoque. De lo contrario, ha sido muy difícil. Entonces, no depende. Ese es uno de los problemas graves que tiene Subachoque, que no hizo la tarea cuando debió haberla hecho. El hospital de FACA en el consejo y vinieron los ingenieros. La obra en este momento se encuentra en un 42 por ciento. Ellos no contaban con que tenía que cambiar el tejado del techo, toda la cubierta. Ya tienen todo listo para tejar, pero entonces, como esto no estaba contemplado en el proyecto, les tocó pasarlo a la gobernación y está en estudio allá para que se lo aprueben. La demora es que les aprueben la cubierta, el cambio de las tejas. Las tejas plásticas también ya están cristalizadas. Entonces, apenas les aprueben eso, arman ya el tejado que ya está listo para tejar. Eso depende de uno o dos días que lo hacen, según el ingeniero. Y van a entregar el servicio de esa parte de la primera fase para el 27 de diciembre. Va a ser la inauguración, si Dios quiere. Ahí nos dijeron que quedaron comprometidos ayer en el consejo. Lo otro es que no hay servicio 24 horas en este momento en el centro de salud. El único servicio que se está prestando de 24 horas es del viernes al domingo, al lunes por la mañana. El resto de la semana, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles, jueves, no hay médico en las horas de la noche. También les pedí el favor para que este médico que esté los fines de semana, como hay ya saturación de consultas, entonces atendieran algunas consultas en los fines de semana el médico que está de turno en las horas de la noche. Ese fue el compromiso que se quedó ayer. O sea que para el 27 de diciembre, si Dios quiere y nos lo permite, estaremos inaugurando la primera fase del centro de salud. Buenos días, profe William. Bueno, la parte ambiental es, y no la vi en la rendición de cuentas, no sé si eso pertenece al municipio, lo del tratamiento de aguas residuales, cómo se está haciendo, porque yo no vi nada. Y pues aquí, yo soy uno de los, a veces que se ve afectado por los malos olores, entonces cómo está sucediendo eso, para beneficio del río Subachoque, río Bogotá, y aguas que van para municipio de Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, eso cómo va esa parte, pues cómo funciona, para que realmente, por ejemplo, los siguientes municipios de nosotros, nuestros, lo que nosotros dejamos, los siguientes sean aprovechables, como pues muchos países que la parte del reciclaje del agua es muy importante. Entonces, no sé, eso no lo vi. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio, pues es una planta que tiene ya más de 20 años en funcionamiento, y una tecnología que es, pues efectivamente hace 20 años. Funciona con lagunas de aireación, y eso hace que se emitan olores por el tipo de tecnología. El municipio en este momento está adelantando la complementación de unos estudios que ya nos entregó EPC, para hacer una renovación y una modernización de esa planta, cambiando la tecnología, que precisamente elimine ese proceso, elimine esos efectos, y segundo, pues permita mayor eficiencia y tener una planta de tratamiento proyectada a 25 años. Entonces, esas plantas tienen una vida útil por ley de diseño de esa manera. Nosotros igual estamos tomando apuntes, desafortunadamente ese es el inconveniente, pues obviamente la vejez de la planta y pues obviamente la tecnología que se usaba en su momento, pues es lo que está ocasionando ese tipo de efectos. Entonces, digamos que no son más que olores ofensivos, es lo que conoce en la normatividad, pero pues igual no deja de ser un inconveniente, un problema. Entonces, la administración ha venido trabajando, pues logramos que esos estudios se demoraron más o menos un año en sacarlos. Ya los tenemos, pero faltan unos estudios complementarios que se están elaborando en este momento. O sea, ya están contratados esos estudios para complementar el diseño completo de la planta y pues ya para, digamos que eso es parte de lo que le vamos a entregar al gobierno entrante para que ellos hagan la gestión y financien la construcción de la obra como tal. Pues estamos viendo si ya lo hacemos con el departamento o con Nación o ya lo revisarán con una participación conjunta. Pero por lo menos ya tenemos estudios, ya tenemos diseño y es probable que el proyecto queda avalado para poder ser financiado el próximo año. Gracias. ¿Quién aquí tiene? Bueno, tú sí ya sabes por qué hemos estado hablando respecto al tema. ¿Quiénes aquí tienen más de 14 años? Excelente, Mariana. Excelentes a todos aquí los chicos que ya tengan más de 14 años. Les cuento, muchachos. La Plataforma Municipal de Juventud es, en lo que es la plataforma como tal, es una agrupación de diferentes organizaciones juveniles de acá del municipio que trabajan en ese tipo de temas. Por ejemplo, la parte ambiental, la parte de salud, la parte cultural, la parte de participación política, etc. ¿Cierto? Actualmente nuestra Plataforma de Juventudes tiene una organización llamada Visión Ambientalista. Y esta organización tiene un proyecto llamado Reforestando su Bachoque. Este proyecto está en convenio con Save in the Amazon, que es una organización nacional que se encarga precisamente de reforestar la parte del Amazonas y también están empezando a trabajar aquí en la parte de Cundinamarca y otros departamentos. Desde la plataforma y desde la organización se logró un convenio con ellos para impactar aquí en el municipio. Este tema del Ricardo González, pues la verdad, Ovalle no me comentó respecto a que la alcaldía se iba a comprometer en eso. Si me hubiera hablado a mi Ovalle y me hubiera dicho, Andrés, vamos a hacer una vaina de una sembratón aquí atrás. Pues hagámosle. Se puede hacer, se gestionan los árboles y yo creo que los mismos estudiantes nos ayudan a abrir los huecos y a plantar los árboles. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Entonces yo creería que el próximo año vamos a trabajar respecto a eso también para hacer, por qué no, además en el Ricardo González, por qué no también en el Colegio de la Pradera, una pequeña reforestación en los colegios públicos de aquí del municipio. Si se puede involucrar a los privados, también súper bien. Entonces, como que de compromiso por plataforma, pues creo que podemos comprometernos a eso con la organización Save in the Amazon y Visión Ambientalista. ¿Dale? Respecto a salud, como dice el señor alcalde, eso de la salud no le conviene, no le concierte como tal al 100% a la administración municipal, pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Un plan de contingencia. Afortunadamente, el colegio nuevo está muy cerca al puesto de salud y afortunadamente se está preparando el puesto de salud, como dice el señor alcalde, para que atienda urgencias. Entonces, ¿por qué no creamos una brigada de cinco estudiantes capacitados por defensa civil para que atiendan ese tipo de emergencias y en caso tal de que pase algo así, se traslada a la persona de inmediato al puesto de salud? Eso es algo que se puede hacer. Es muy sencillo. ¿Qué se necesita? Capacitar a los estudiantes. ¿Me entiendes? Esa es como la propuesta también que podemos hacer el próximo año con el personero o personera que quede en el Ricardo González. ¿Dale? Cuéntame. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ayudaría con lo de la defensa civil mucho por el tema de que tienen conocimientos con primeros auxilios y todos esos cursos de medicina que se pueden hacer fácilmente desde los 14 años. Te quiero invitar a que seas parte de la plataforma de juventudes el próximo año. Eso es lo que te quiero hacer. Te quiero invitar a ustedes también a los demás chicos que tengan 14 años en adelante porque es importante. Bueno, ahora bien, lo que tú dices es cierto. Necesitamos eso. Entonces, ya para la siguiente parte que es respecto al PAE, mi pregunta es la siguiente. Esperen un momento. Es que el año pasado, perdón, este año, en septiembre 3, la ONU saca una alarma respecto al incremento del costo del PAE. Dice que el plato de comida promedio mensualmente cuesta 617 mil pesos, lo que hablaría de que diario costaría 28 mil pesos para los estudiantes. No sé, Caro, si se está haciendo como algún informe o alguna trazabilidad de lo que cuesta realmente el plato de comida de los estudiantes aquí en el Ricardo González y en la pradera. Me gustaría saber eso. Bueno, respecto a este tema, nosotros no somos descentralizados en el tema de alimentación por los costos que representa lo que es tener todo el tema de infraestructura y demás. Por eso nosotros, para hablarlo en palabras que podamos entender todos, giramos unos recursos al departamento y ellos con varios municipios que tampoco tienen los recursos suficientes hacen una bolsa común. Con eso ellos hacen un contrato en donde le pagan a un operador para prestar los servicios. ¿Sí? ¿Es claro? En ese sentido, ellos tienen desde la gobernación, desde la Secretaría de Educación, hacer unos documentos contractuales con el objetivo de que los precios estén acorde a un análisis financiero y de mercado que cumpla con los requerimientos del tema de alimentación y los precios acorde a la economía del momento. En ese sentido, pues, hay una trazabilidad dentro de los contratos, pues, debe haber esa justificación y demás para no elevar los precios y además, pues, esos contratos generan un tipo de intervenciones y demás para que no haya ningún tipo de inconveniente con esos precios a los que tú te refieres. ¿Sí? Pero viene a ser un tema de la Secretaría de Educación porque ellos son quienes contratan con los operadores. Gracias. Bueno, en ese caso, queremos darle las gracias a todos ustedes. Profe, muchísimas gracias. A la rectora, por favor, extendanle el saludo de parte de la administración por venir a acompañarnos el día de hoy y para todos ustedes, por favor, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y el aplauso es para ustedes. Maldito, les quería hacer una pregunta al comité encargado Rendición de Cuentas. Aparte del video que nos presentaron en el día de hoy, ¿podemos encontrar algún informe de los cuatro años? ¿Hay algún link donde lo podemos curiosear, lo podemos ahondar más? Porque pues el video fue muy bueno, buena pedagogía, pero como la norma nos lleva que son los cuatro años, ¿dónde podemos tener acceso para revisarlo un poco al detalle? Bueno, la estrategia de Rendición de Cuentas cambió porque antes lo que se veía era que se tomaba el informe y se empezaba a proyectar y eso es muy pesado, muy denso. Entonces, lo que quisimos fue precisamente tener un lenguaje incluso, me parece que este lenguaje también puede ser utilizado con la Comunidad General y es muy probable que lo utilicemos también así para la Rendición de Cuentas de la Vigencia Completa, pero efectivamente hay un documento que se va a publicar pero ese documento no lo hemos terminado ¿por qué? Porque todas esas preguntas que ustedes nos hicieron las vamos a trasladar a ese informe y va a ser parte de lo que construiremos como plan de acción. También tuvimos unos encuentros anteriores a esta Rendición de Cuentas como parte de la estrategia y en esos encuentros recibimos algunas inquietudes y preguntas de los niños, niñas y adolescentes. Creo que nos falta con la Plataforma de Juventudes estamos tratando de acordar para hacer un conversatorio con ustedes que me parece prudente exacto por ese tipo de cosas que me parece prudente que lo pongamos en el plan de acción. Entonces el documento digamos general nosotros lo podemos publicar ya pero lo que queremos es que quede con ese plan de acción y esas intervenciones esas observaciones de parte de los niños, niñas y adolescentes y juventud y adicionalmente con esa información abajo en la parte final colocamos el plan de acción y ahí sí tendríamos el documento completo. Sí, listo. Lo digo porque realmente la administración ha hecho muchos temas pero como decía el profesor faltó la parte ambiental faltó la parte de cultura faltó a ahondar muchos temas la parte de servicios públicos todo va encauzado porque si garantizamos una calidad de agua es para nuestros niños es para nuestros jóvenes es para todos. entonces pienso de verdad que de pronto va a estar en este documento más amplio para poderlo... Sí, el informe está. ¿Qué pasa con la metodología? Teníamos que hacer estos encuentros tenemos que recoger primero la información preliminar nuestra de lo que hemos hecho y publicar. Eso ya se hizo en la plataforma de la Procuraduría todo el tema digamos normativo pero ahora tenemos que tener esta parte que es la audiencia pública y un informe de rendición de cuentas completo detallado uno a uno sumado a estos actos o sea todas esas actividades y el plan de acción. Tema relevante me faltó comisaría familia todo lo que hacen desde allí hay muchos temas que atienden ellos allí para los niños. Digamos que por no ampliarnos pues obviamente esos temas no fueron ahondados entonces por ejemplo cuando se hablaba de rutas de atención está implícito el tema de la comisaría todo lo que hemos hecho en comunicaciones con la comisaría para decir mire la ruta de sentencia es esto el violentómetro que salió este año ¿sí fue este año? ¿cierto? eso fue una estrategia que se coordinó con comisaría para que eso pudiera darse en ese momento nos quedó en el aire como que nos faltó muchísimo tema no, no en el informe detallado uno ya puede ahondar en esas preguntas y el informe queda pues obviamente para observaciones pero este es un espacio más como para mostrar y poder obtener información de qué es lo que ven y sienten en este momento al igual que de pronto desde el área control interno de pronto veo que nos faltó como más jóvenes más niños más actores que les interesa el tema de la rendición de cuentas para eso se hicieron los encuentros porque es que es muy importante las recomendaciones que ellos nos dejan para la próxima administración si tú ves ya alguna joven nos decía oye yo quiero decirle esto al próximo alcalde entonces es muy importante la evaluación del día de hoy de lo que no alcanzamos a hacer en estos cuatro años para que lo tenga en cuenta la próxima administración ese análisis esas recomendaciones las conclusiones son muy importantes para la próxima administración entonces aquí hay un tema gracias por llegar a ese punto al inicio del evento se les pasó una lista y ahí hay un código QR ese código QR es para que ustedes accedan a una encuesta y en esa encuesta pues se le hacen unas preguntas y se da la oportunidad que ustedes pongan sus inquietudes entonces tranquilos que eso es anónimo nadie les va a hacer bullying o sea no pasar es para que ustedes puedan exponer y preguntarle a la administración o decir mire me pareció fabuloso esto pero aquí quedamos cortos o me gustaría que esto se trabaje para los próximos la próxima administración todo eso es lo que nosotros recogemos y vamos a colocar en el informe de gestión finalmente como plan de acción o en caso de que pues ya nosotros digamos que una ejecución como tal pero si le podemos hacer esa entrega al gobierno entrante pues para que ya sepa cuál es el punto de partida con perfecto ¿hay un límite para esa encuesta? o sea esta semana la semana entrante ¿hasta cuándo tenemos plazo? ¿cómo vamos a hacer esa divulgación de esta estrategia? esta semana pero pues lo ideal es que ya pues hoy es viernes ya tenemos la semana entrante tendríamos plazo o todavía el compost es el el 29 29 entonces de pronto para como socializarlo más a los colegios a los rectores al personero al contralor estudiantil a todos con relación a eso por parte de los encuentros que se hicieron en la sede de Cultivarte la semana pasada el día jueves y el día viernes a ellos se les hizo una encuesta porque se les hizo una actividad porque eran niños más pequeñitos de 4 o 5 años en el cual ya tenemos tabulada esas encuestas que se le hicieron a esa comunidad con relación a estos encuentros a los muchachos desde el momento en que llegaron se les socializó el tema adicionalmente de parte del profesor también nos va a colaborar a socializarles a ellos en caso tal de que no hayan respuesto pero han respondido a las encuestas en este momento para el día del compost ya tener nosotros tabulada la información y pues tener las sugerencias las peticiones las quejas las reclamos las felicitaciones y demás que por parte de la comunidad lo tengamos perfecto gracias por la aclaración entonces nuevamente les agradecemos su presencia el día de hoy acá por parte de la administración municipal en cabeza del doctor Jairo Martínez Cruz del consejo municipal en cabeza del doctor Luis Eduardo Torres entonces muchísimas muchísimas gracias de parte de la secretaría de planeación el ingeniero Johan Quevedo Camila Campos Fernando Laverde muchísimas gracias y el siguiente aplauso de verdad para ustedes muchas gracias aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video